¿Estoy muy barrudo? No, está bastante bien tapado, eh Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno Tu Momento Nerd de la Semana Yo soy Federico Vimay Y yo soy Santiago Borrego en este programa tan especial En el que conmemoramos el Día del Enomástico de nuestro director Gustavo Rivas Tenemos un programa muy particular porque tenemos inventos argentinos Pero eso lo van a ver después, más adelante Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy Gracias a nuestros amigos de datageeks.com.org Que nos hicieron las remeras Buena remera esa Una cosa muy furiosa porque Santi les va a hablar de mi remera y yo les voy a hablar de la de él Porque aquí nos compartimos todo Gracias Claudio de Datageeks Muy bueno Y en mi caso, Subicel Squad Dorrego, por favor, ilústrenos Es la película que se viene con este grupo, esa super banda de villanos Una peli de DC Una peli de DC, claro Vi el guasón Va a aparecer Batman Va a aparecer Batman Va a aparecer un guasón medio freaky Medio, medio Trainspotting Y aparece Harvey Queen, obviamente Estrena en agosto Bueno, y en el caso de Santi tiene una remera Nosotros, yo soy muy fan de Game of Thrones Y Santi tiene puesta la remera de Odor Y nos quedamos con el capítulo 9 Que fue el más poderoso Como todas las temporadas el 9 es el capítulo Power Y nos enteraba de un dato muy curioso Hubo una gran batalla épica Si ustedes ven Game of Thrones lo habrán visto Una gran batalla En donde muchos nos quedamos pensando ¿Por qué no estuvo el lobo? El único lobo que sobrevive de la familia de los buenos Lindo perro ese Y me entero que es muy costoso hacerlo al lobo Que es CGI Computer Generated Image Ah, no hay lobo Qué bien que está, ¿eh? No hay lobo de verdad Y costó mucha plata Entonces no lo hicieron Pero digo, pará En ese capítulo hubo dragones Incendios de ciudades Asedios Un gigante Peleas Pero ni Voladoras No son las peleas que hubo Efectos especiales a lo loco Y no pusieron al lobo Y bueno Ese presupuesto Che, gracias Claudio De datageeks.com Sí, hold the door Che, gracias a mis amigos de Infinite Que... Ay, qué lindos que son No sé si notas televisión nuevos A ti Escucha, mira, mira A tigrados No son a tigrados ¿Dónde? Ah, sí, acá en el costado Son como de hiena De hiena en realidad Vino Claudio Sí, pero vamos a hacer la noticia o no? ¿Noticias de la qué hubo? Sí Y fueron estas Se hizo en Buenos Aires La primera edición de Streamers & Gamers El evento oficial de Twitch Argentina Los que estuvieron ahí Pudieron presenciar de manera gratuita Streamings en vivo Y conocer a los streamers en persona Pero atentos ¿Qué es Twitch? Es una plataforma para transmitir contenido de video en vivo Se usa principalmente para los videojuegos Es así Un experto juega Y va explicando trucos Interacciones O simplemente muestra sus habilidades con el juego en cuestión Además de streaming También hubo tiempo para otros juegos Como Uncharted 4 Forza Motorsport O el Metal Slag Y como en cualquier convención de ley Hubo cosplayers Basados, obviamente en este caso En los videogames más populares Pega O sea, la gente realmente lo ve Es como una compañía para vos Es como vos estás jugando en tu casa con alguien Y tenés a tu amigo Del otro lado de la pantalla Y encima interactuás con él Esa es una buena forma de acercarse Bueno, estaba Zelda Justo que también que dibuja Y Lady Mace, el este Que juega al póker Y se dedica a eso Trabaja De eso O sea, podés Podés trabajar de esto Necesitas constancia Estamos con Zeldita ¿Qué es lo que haces? Dibujo Muy bien ¿Y por qué se te dio por dibujar? Y particularmente por dibujar en Twitch Desde chica siempre dibujé Y la verdad que Como que sentía la necesidad de mostrar O sea, mucha gente me decía ¿Por qué no streameás? Y probé Y me fue bien Me fue bien Y también doy tips Como para aprender a dibujar Estudio arquitectura Así que también enseño un poco de perspectiva O sea, estoy como una clase Soy como más una docente En Twitch En abril Nintendo había anunciado Su próxima consola Bautizada por ahora Como NX Pero recién sale a la venta En marzo de 2017 A pesar de que falta Más de medio año Para verla Ya hay algo de información Del nuevo dispositivo Que reemplazará A la Wii U Bueno Reemplazar Es en sentido figurado Porque voceros de la compañía Dijeron que la NX No se parecerá en nada A la Wii O a la Wii U Vamos a los datos que tenemos El procesador de esta nueva máquina Será de alta gama Similar a los de la Xbox One O a la Play 4 Y se estima que Con lo último en gráficos Aunque no hablaron nunca De resolución 4K O de tecnología de realidad virtual Quieren más información Nintendo hará anuncios oficiales A fin de año Aunque todavía Sin fecha confirmada Del 11 al 14 de agosto Se va a hacer La séptima edición De la Crack Bang Boom La convención De historietas rosarina Que sigue atrayendo A múltiples talentos El objetivo de este año Es superar el récord De 50.000 visitantes Que fueron el año pasado Este año El terror Va a ser el protagonista De la mano de Necrodamus Dibujado por Horacio Lalia Que será el artista homenajeado Habrá charlas Workshops Y talleres Muestras con distintos editores Y van a participar Guionistas y dibujantes De Argentina De Francia De Estados Unidos Y de Croacia Una vez más Se van a entregar Los premios Trillo En olor a Carlos Trillo Reconocido guionista De historietas Y escritor Invitado a la primera Convención Crack Bang En 2010 Además Por supuesto A los clásicos Concursos de cosplay Se suma uno De historietas Para tratar de encontrar A las próximas estrellas Del cómic argentino Instagram lanzó Una nueva función Que a los usuarios De Snapchat Les puede resultar Conocida Se llama Stories Y permite que los usuarios Compartan fotos y videos Que desaparecen Después de pasadas Las 24 horas La nueva función Junta fotos y videos En un formato De presentación De diapositivas Los usuarios Pueden agregar textos O emojis La diferencia Es que después de un día No aparecen más En el perfil del usuario O en la página De la aplicación A diferencia De las publicaciones Regulares Aquí no hay No hay me gusta Ni comentarios públicos En TNTecno Nunca nadie sabe Cuando estamos grabando Y cuando no Eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo que todos Tienen que saber Che, me pasas el muñequito De Aria Ahí está Tengo un nuevo sistema Él es el que nos hace las remeras Pasa Claudio Gracias Claudio Se parece al peluquero Cuccini Miralo Es verdad Es verdad Claudio es nuestro amigo Que nos hace las remeras Cuccini le copia el look Gracias amigos de SW Toys Mirá que bueno Muy bueno Muy bueno Es Aria La más pequeña Es Aria con Ahora porque yo la abandoné Yo te quiero confesar Que abandoné Game of Thrones Hace un par de temporadas Porque me toro Porque ya me olvidaba Los detalles Muere mucha gente Es curioso porque vos Viste Game of Thrones Antes que yo Claro Sí, es verdad Santiago Borreo Es el tipo que yo le empecé a ver El año 2 Y él me dijo Una frase clave para ver Esa serie que es No te enamores de ningún personaje Claro Y vos es el que después La abandonó Y bueno La abandoné Y ahí está Aria con su Espada Hoy discutimos Quien era el que le había dado La espada A Aria Y yo apostaba Que se la había dado El profesor El profesor de espada Más no ¿Quién se la dio? Se la dio Jon Snow Su hermano Que raro Eso dice la Wikipedia Que consultamos En la producción Que es la Wikipedia De hielo y fuego Claudio Sí Y ahora es que vamos Viene ahora la pausa Quédense Es una pausa larga Con unos avisos hermosos Pero cuando volvamos Van a tener Dos inventos argentinos Ideas que surgieron Acá En nuestra tierra Como el Luce Leche Como la Birome Pero que están Revolucionando Este Al mundo entero Podemos decir Después de la pausa Eso Quédate Una zaraza hermosa Uno Dos Tres Esto Gracias.